Buenas tardes, continuamos con nuestro estudio basado en esta carta maravillosa como todas lo son de Pablo a la iglesia que estaba en Colosas, la carta a los colosenses y saque su biblia, trae su biblia, a ver, a ver, si veo pocas, a ver, ya llegaron más biblias allá en la entrada por si usted estaba esperando la suya para que la recoja, vamos a estar centrándonos en enseñanza del día de hoy en el capítulo 1 de Colosenses en los versículos del 3 al 8, ay gracias Pedro ya la dejé, versículos del 3 al 8 es lo que nos toca el día de hoy y el tema en particular aunque parece como si Pablo está dando muchas vueltas para aterrizar sobre el tema pero el tema tiene que ver con el fruto del evangelio, el fruto del evangelio así es de que vamos leyendo esta primera porción, vamos leyendo Colosenses 1 del 3 al 8 y luego vamos sacando la enseñanza, ¿le gusta? siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad como lo habéis aprendido de Epafras nuestro consiervo amado que es un fiel ministro de Cristo para vosotros quien también nos ha declarado vuestro amor en el espíritu Epafras, nombre medio raro pero regular o común en aquel entonces consideran los expertos que era como el pastor de la iglesia en Colosas la ciudad de Colosas tenía varias sinagogas había un pueblo diríamos que adoraba a los ídolos y tenían la mitología griega que se había adoptado también la mitología romana y había una iglesia ahí en esta ciudad de Colosas y el pastor aparentemente de esa iglesia era Epafras y Epafras llega a visitar a Pablo Pablo está en prisión fíjese nada más yo la verdad a mí me sorprende la entereza, la fortaleza, la perseverancia de Pablo porque están en la cárcel y todavía estarse preocupando por los demás es como para que diga quien se preocupa por mí, quien me va a traer mis cigarritos pero él está pensando verdad en los demás y entonces está recibiendo la noticia de Epafras de cómo va el avance en la iglesia en Colosas y el resultado de lo que escucha provoca precisamente que Pablo responda o escriba esta carta movido por el Espíritu Santo y es característico de Pablo la manera en la que empieza se identifica como Pablo apóstol de Jesucristo saluda, agradece en casi todas ese es un patrón muy común en Pablo en sus cartas y entonces encontramos antes de entrar en el desglose completo de esta porción en el hecho del manejo de la verdad dice Pablo por la palabra verdadera del evangelio en el versículo 5 la palabra verdadera creo que esta palabra verdad está en juego en nuestra cultura del día de hoy dudamos que algo sea verdad se nos promete en artículos comerciales en anuncios, en eventos, en contratos en transacciones, en tratos unos con otros y se habla y se presume decir es que yo hablo con la verdad y la verdad es que no hay nada de verdad o hay muy poco de verdad en lo que hacemos y me refiero como sociedad no me estoy refiriendo en lo particular a tu vida o a la mía la palabra verdadera del evangelio y de alguna manera cuando estudiamos en el original de este versículo cuando dice la palabra verdadera del evangelio en realidad se está refiriendo o debe traducirse con mayor exactitud como si dijeras el mensaje de la verdad que es el evangelio o sea el evangelio contiene la verdad el evangelio es la verdad el evangelio es verdadero es lo que está diciendo entonces por la palabra verdadera del evangelio por la verdadera palabra por el verdadero evangelio por el contenido de la verdad que contiene el evangelio en pocas palabras es a lo que Pablo se está refiriendo la verdad divina es lo más importante que existe y debe ser lo más importante para nuestras vidas mediante la verdad de Dios es que tú y yo podemos saber que somos salvos que somos santificados y además que se nos ha dado una nueva esperanza de gloria mediante la verdad del evangelio la verdad divina podemos comprender que es lo que requiere Dios de nosotros podemos encontrar en el mensaje del evangelio que es lo que tenemos que obedecer y que es lo que debemos ser no lo que nos digan los demás sino lo que Dios nos está diciendo en particular Dios es verdad no nada más habla con verdad nos dice que Dios es el único Dios verdadero que Dios no puede mentir es una persona Dios todopoderoso pero es confiable Cristo es la verdad nos dice también en el Nuevo Testamento no solo eso nos dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad es que el concepto de verdad es un concepto profundo en el Nuevo Testamento sobre todo pero en toda la Biblia en Juan 17 precisamente dice Juan santificalos en tu verdad porque tu palabra es verdad toda la palabra de Dios esta palabra de Dios la Biblia es verdadera es verdad no solo es algo auténtico sino lo que contiene contiene la verdad la única verdad esto es algo trascendental para nuestro diario vivir y de ahí dependen tantas cosas y de tantos desvíos que se han dado el Nuevo Testamento y el resto de la Biblia nos dicen que debemos adorar en verdad que debemos creer la verdad que debemos hablar la verdad que debemos meditar la verdad que debemos comprender la verdad andar en la verdad amar la verdad deleitarnos en la verdad obedecer la verdad es más creo que deberíamos llamarnos aquí en la iglesia como iglesia evangélica San Pablo de la verdad porque es lo que estamos queriendo ser queremos ser una iglesia evangélica San Pablo que se rija rija solo y exclusivamente por la verdad que está contenida en la Biblia este es el el meollo el centro de todo Dios es quien determina lo que es verdad lo que es verdadero y lo que no es Dios es el revelador de lo que es verdadero solo Dios no hay nadie más que sea impalible ninguna persona ningún ser de todo lo que quieras imaginarte es infalible solo Dios la palabra de Dios es verdad contiene la verdad acerca del verdadero Dios del verdadero Cristo del verdadero Espíritu Santo la palabra de Dios la Biblia es la verdad y contiene todo lo que necesitamos saber para nuestro diario vivir todo nuestro comportamiento como creyentes debe estar regido por la verdad una verdad una verdad que ya fue revelada que no venga nadie a decirte de una nueva revelación la revelación ha sido dada está escrita aquí está hace muchos años esta es la palabra de Dios revelada y lo único que tú y yo tenemos que hacer es leerla estudiarla meditarla y pedirle al Espíritu Santo que nos la explique que nos permita comprenderla no hay más revelación la revelación está dada no permitas que nadie venga a decirte con una nueva revelación es muy importante que no perdamos esto y la Biblia la palabra de Dios y el Evangelio van muy de la mano son conceptos que a veces se manejan sinónimos en el Antiguo Testamento cuando se habla del Evangelio se habla del Evangelio de Dios el Evangelio del bendito Dios el Evangelio de su Hijo el Evangelio de Cristo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo el Evangelio de la gracia el Evangelio de la paz Evangelio 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 de nuestra salvación pero sabe que me llama la atención que Pablo llega un momento después de haberlo calificado de muchas maneras llega al punto donde dice mi Evangelio ahora será acaso su Evangelio nada más será de su exclusividad no y luego convierte y habla de nuestro Evangelio porque está consciente que hay un solo Evangelio y ese es el Evangelio que todos los verdaderos creyentes debemos compartir tan importante que no perdamos este enfoque la verdad en la exposición en el tema del día de hoy estuve batallando en la preparación porque de alguna manera se asientan principios que a veces nos incomodan pudiera a lo mejor parecer una exhortación como una llamada de atención y no lo es verdad quiero nada más comunicar con ustedes las verdades precisamente que contiene el Evangelio y diríamos de alguna manera Evangelio Pablo en Romanos en el capítulo 1 versículo 15 hace referencia al Evangelio Romanos 1 15 así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma y luego miren lo que dice Pablo porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego no me avergüenzo del Evangelio porque es poder es poder podríamos decir el Evangelio es poder la Biblia es poder la palabra de Dios es poder a ver pastor la verdad yo no entiendo yo creo que ahí medio que estás espiritualizando las cosas verdad pero vayamos y veamos con mucho detenimiento mire Evangelio es una palabra que ha sido traducida al español como Evangelio y viene del griego algunos pronuncian depende del diptongolo algunos pronuncian como Evangelión y otros como Evangelión o sea si la V la pronuncian como U otros la pronuncian como V como usted quiera a mí me gusta más pues se me hace más cómodo decir Evangelión pero el concepto de Evangelio proviene no necesariamente de un aspecto o de un ámbito o de una terminología cristiana o religiosa el concepto antiguo de este entonces de Evangelio era precisamente verdad la palabra Evangelio significa buenas nuevas buenas noticias eso es lo que significa pero en que lo utilizaban este concepto de buenas nuevas era precisamente en aquel entonces no había telegramas no había radios no había celulares estarían yo creo que mejor en las reuniones porque aquí a cada rato timbran pero celulares no había computadoras no había internet no había intercomunicación y por lo tanto necesitaban mensajeros físicamente que tenían que correr de un lugar a otro llevando la noticia llevaban una noticia para decir sabes que perdimos la guerra o ganamos la guerra cuando había noticia de victoria ese mensajero era con un mensaje de Evangelio buenas nuevas y esas buenas nuevas inclusive hay varios pasajes desde el Antiguo Testamento en donde están los vigías en las torres de las fortalezas de las ciudades y están observando a los mensajeros y desde que lo ven corriendo trae buenas nuevas porque sabes que mi hermano cuando tú tú y yo traemos buenas nuevas se nota en nuestro lenguaje corporal no puedes decir ¿qué crees? te tengo una buena noticia digo no le creerías ¿verdad? ¿qué crees? te voy a dar unas buenas nuevas y una una sorpresa no me asustes ¿verdad? pero si tú tienes unas buenas nuevas precisamente lo que decían el mensajero venía corriendo a veces inclusive dicen los expertos que ponían un listón en la lanza ellos querían lo más pronto posible que el pueblo se diera cuenta que había habido una victoria y ponían en su lanza un listón y lo meneaban y corrían y corrían y de alguna manera se movían y de la forma decían trae buenas nuevas trae evangelio evangelio, evangelio y llegaba gritando evangelio, evangelio es todo lo que gritaba y el símbolo o el significado era triunfamos hemos ganado buenas noticias buenas nuevas hemos sido bendecidos ese es el equivalente del concepto de evangelio yo digo bueno en que se parecerá precisamente a nosotros que tiene que ver una victoria de un pueblo sobre otro con el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo la Biblia nos identifica al evangelio como las nuevas de la gracia de Dios como las buenas nuevas de su hijo las buenas nuevas de Dios las buenas nuevas de Cristo las buenas nuevas gloriosas las buenas nuevas de paz pero sabe que algo que me impacta que en el apocalipsis se identifica el evangelio como el evangelio eterno mira es una noticia porque yo te puedo decir que 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 me impacta y de Dios